Salimos de la recesión y ya crecemos. Hemos ganado competitividad, estamos creando empleo. La recuperación no es por tanto un espejismo, es una realidad. Hace un año Madrid se convirtió en la primera región en salir de la recesión, con una aportación a la riqueza nacional, al PIB nacional, que hoy está en el entorno del 20%. Y a la hora de reducir el desempleo, está teniendo un impacto muy positivo la apuesta que hemos hecho por una formación profesional muy pegada a la realidad laboral. Y en esta línea, mañana, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid va a aprobar un incremento del 100% de las becas que nosotros damos a la formación profesional de grado superior. Serán 6.000 los alumnos madrileños que se van a beneficiar de estas becas. A lo largo del año pasado, Madrid atrajo más de 8.600 millones de euros de inversión extranjera. Durante el primer trimestre del año 2014, seguimos con esa tendencia de mejora en todos estos índices. Es decir, cada día entran en Madrid una media de 24 millones de euros de inversión extranjera y se crean 67 nuevas empresas. Empresarios, inversores y mercados están confiando en nosotros. Lo hacen porque hemos demostrado que somos una región seria y estable, garantizamos una seguridad jurídica y, sobre todo, un marco fiscal incentivador de esa actividad económica. Y eso es lo que hemos conseguido con la reciente bajada de impuestos que hemos aprobado en la Comunidad de Madrid, la bajada de impuestos más importantes que haya hecho nunca ninguna comunidad autónoma.